Hola. Literatura para jóvenes y también para adultos. Supernaturalia, volumen 1, de la escritora Norma Muñoz Ledo, quien tiene ya más de 20 libros para niños y para jóvenes. De ilustraciones de Elguera y Hernández, un par de moneros que hacen un trabajo excelente en esta obra. De la editorial Alfaguara Juvenil. Este libro trata de esas historias que luego se cuentan en los pueblos sobre duendes, sobre ciertas criaturas que se aparecen en ciertos lugares. Si a ustedes les gustan ese tipo de historias, este libro es ideal. Habla de las criaturas, de los duendes, su clasificación, su descripción, cómo invocarlos. Habla de todo eso que se ha recopilado. Lo recopiló la investigadora por más de 7 años alrededor de todo México. Y también revisando investigación antropológica y lingüística. Y aparte está dirigido a jóvenes, es en un lenguaje muy ligero, muy entretenido. Les voy a leer. En esta parte voy a hacer dos videos. En este primer video les voy a hablar de la primera sección de este libro que es sobre la clasificación de los duendes. Historias de chamaquitos, monitos y monicotitos. Así también se les conoce a los duendes en algunos lugares de aquí de México. El bebé con dientes de fiera Roberto Toledo, de la comunidad Zacalmecatl, municipio de Zapotitlán de Vadillo, en Jalisco, habla del día en que fue a un baile en la vecina Zapotitlán. Reconoce que cuando regresó venía pasado de copas. Cerca del arroyo de Alceseca, oyó claramente el llanto de un niño. Pero no se detuvo a ver quién era. Más adelante se encontró con un bebé como de un año, sentado a la orilla del camino. Llore y llore. Como tampoco estaba tan borracho como para dejar un bebé tirado en el monte a medianoche, lo cargó. El niño, de inmediato, dejó de llorar y Roberto se lo llevó con él a Zacalmecatl. Ya casi para llegar al pueblo, el bebé comenzó a reírse y de pronto le habló con voz de adulto y dijo, Mira, papá, ya tengo dientitos. Y sonrió mostrando unos dientes grandes y picudos. Roberto aventó al bebé que antes de caer al suelo se convirtió en un monigotito que bajó rodando por la barranca muerto de risa. Desde ese día, Roberto no ha vuelto a tomar una sola copa. Pues, ¿quién lo iba a hacer con semejante experiencia? ¿Qué les parece? Este tipo de historias vienen contenidas en este libro. En otro video les voy a leer sobre la segunda parte que es Lugares Encantados. Espero les haya gustado.